Hoy se firmó el convenio para la realización de la feria Janofer Mese 2019, que se llevará a cabo en el Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato, el próximo mes de octubre. ¿Qué significa para los guanajuatenses esta firma? Representa un compromiso muy grande, porque es tener en Poliforum uno de los eventos más importantes del mundo. Esto ya es estar en las ligas mundiales, algo para lo cual nos hemos preparado desde siempre. Y que sobre todo es una plataforma industrial para todo Guanajuato, para toda la región del Bajío, que es el soporte económico de nuestro país. ¿Por qué en Guanajuato? León lo cumple todo, tiene la gran cantidad de hoteles, de restaurantes, tiene un aeropuerto internacional, tiene una productividad de carreteras sin precedentes, la verdad, en el eje norte-sur, este-oeste, está perfectamente bien comunicado. Y la recepción que hemos recibido por parte del gobierno, por parte de asociaciones, por parte del recinto mismo ha sido genial. Para nosotros León es el estilo natural para eso. ¿Por qué Poliforum? Es que buscábamos un recinto que contenga todos los calificativos de un recinto realmente internacional. Capacidad de carga, la estructura, la infraestructura, y toda la infraestructura de la ciudad y del Estado. Guanajuato será sede de uno de los eventos más importantes de la industria 4.0. Esto es, una visión de un gran futuro para Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.